Y en el show del mediodía, José Milen Agreló, Don Cholito en Encabulla, y vuelve y tira. ¡Ajá! ¡Eso! ¡Casa llena, Luisito! ¡Luisito, casa llena! Al igual que allá en Bellajarte, en Bellajarte, mire, a ojo, hágame una tasación, que ni votándolo se acaban, ¿cuántos nos acompañan? ¡Un mil doscientas treinta y tres! ¡Aplaudense! Bien, estupendo. Y estoy, pero lo que se llama, pero rejuvenecido, porque llego aquí y encuentro el estudio impregnado del olorcito a comida que deja Luisito, y voy a aumentar unas libritas porque hoy me he pasado unos espaguetis con una salsa de berenjena. Si sigo así, mi hermano, la ampliación sigue adelante. Y estaban buenos porque estaban sozones, que así es como me lo han recetado a mí. Que elimine la sal y que me vaya sozón, pero que en el programa esté dulzón. Para poder seguir en el dribleo y si se presenta algo, pues uno... Voy al mensaje de hoy, eso es importante, lo pide la gente. Sí, ellos, mira, los muchachos, han venido. Mira, están pendientes, porque todos están necesitados del mensaje que te aúpa, el mensaje que te da sabor, el mensaje que te da sosiego, atención, pilí, pilí, es matrimonio feliz. Doña Chola me dijo, hazlo corto, que se traerá ella entre manos, que me dijo que el mensaje, que no lo hiciera y que largo, que lo prefiere más bien cortito, pero... Y es así, ¿verdad? Es mejor cortito y con sustancia que largo y espatajado. Sí, señor. Matrimonio feliz. Nunca estén enojados los dos al mismo tiempo. Este hasta se sentó para escuchar. No se griten, a menos que la casa esté ardiendo. Deja que sea tu media naranja la que gane el argumento. Si criticas, hazlo cariñosamente. Nunca recuerdes los errores pasados. Nunca se vayan a dormir sin haber arreglado un argumento. Eso de acostarse tú para acá y yo para allá. No, 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 hay que tirar la patita. Usted tire la patita, que con la patita se arreglan muchas cosas. Olvídense del mundo entero, pero nunca el uno del otro. Por lo menos una vez al día, trata de decir algo agradable a tu compañera o compañero. Si no le dices nada, por lo menos pásale por el lado y dale una alargadita o un peñiquito suave. Que ella se pone la más... Qué sé yo. Sí, eso como que impida para que él como lo está topelado. Este, si te equivocas, admítelo y pide disculpas y eso de ser arrogante. No, que yo no, no, no funciona, no funciona. Y se necesitan dos para un argumento y el que está equivocado es el que más habla. De manera que ya ustedes ven que esta es una recetita también. Según Luisito da una recetita culinaria. Que esta no deja de ser culinaria también, pero yo se las doy a nivel de 1.6. ¡Luisito!